Hola amigos de I, yo soy Karen Rivera, tengo 22 años, soy de Chihuahua pero realco en la ciudad de Pachuca. Bueno, las tres cualidades que me pueden ayudar a ser la chica I es que soy súper divertida, siempre ando haciendo locuras, siempre trato de encontrar el modo de divertir a la gente, soy súper extrema, soy súper aventada, me encanta hacer cosas nuevas y aventurarme. La segunda es que soy súper tenaz, cuando le propongo algo hago hasta lo imposible por lograrlo, esa creo es una de las cualidades más importantes en mi carácter y en mi persona, porque cuando algo se me pinta en la cabeza hasta que lo logro. Y bueno, la tercera es que no le tengo miedo a nada, no le tengo miedo a las cámaras, me encanta estar frente a una cámara y poder explicar y dar a conocer mis puntos de vista. Bueno, estas son las tres cualidades que me pueden ayudar a ser la nueva chica I, estoy segura que nos veremos muy pronto. Gracias. Chau. 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 Chau.